¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué me tengo a poner esto? Porque por ahí se escucha lo que hablamos y lo que cantamos y lo que tocamos Pero yo te escucho así No, para tocar es mejor sin auriculares Yo vengo así después si necesitan porque me... Hagan los que se le cante el ojeto Gracias ¿Puedo putear? Sí, obvio Obvio que sí Fabi Cantillo con nosotros ¿Qué tal? Bienvenida al favor Yo sabía que tenía que arreglarme Estás muy arreglada No, no Me iba a traer Me olvidé los collarcitos ¿Qué edad tenés? ¿Podemos saber eso? ¡Que traigan los collares! Bueno, entonces vos decís no, no y no Nadine, nací de 59 pero no me pregunten Ay, me dio calor calor Sí, tranqui ¿Qué más? Esta está buena Soy independiente Ahí va Bien ¿Soy independiente? Sí, no, pero tú de eso Escuchame Decías que hace seis años no tomás ni una birra Siete Sí, pero otra vez de la droga Sí, porque No, no, no digo una birrita No, no No, no es así Es así, es no Es no Ok En mi caso es no Cuando te querés bajar de una ¿Te tenés que bajar de todas? En mi caso y en todos los que son como yo Ok Que hicieron mucho lío o sea, haciendo la doble vida Tenías que trabajar, hacer todo y te ibas el fin de semana y te quedabas todo el fin de semana colgado en una palmera en la casa de nadie sabe quién Y todo el tiempo haciendo lo mismo Entonces tuve cuatro recaídas a lo largo de 18 años Tenía un año y medio limpia No puedo decir la entidad de... Esperá que Yo me quería Ponete No hay apuro Me gustan mucho Las iluminaciones Me quería pintar mejor Porque había cámara y buenas cámaras Sí No, estás linda Son lindas Son lindas No me explicaron Son lindas Ya sé Escuchame una cosa Ya sé No hablemos de eso Porque siempre hablamos ¿En qué estás hoy? No hablemos de eso No, digo porque siempre hablamos En lo de Andy En lo de Andy No, no, no No, no quiero más Y lo de Andy porque te revientan con el HD Ah, con la luz Con la luz no Con el HD Me pintaron mal Y nada No importa Porque hay gente que le ponen filtros Bueno, no importa La cuestión es que yo te puedo contestar un poco lo que me estás diciendo con esta respuesta Con mi ejemplo Sí De lo que hago Sí Paso un mensaje Entonces En mi caso hay gente que no se puede contener con algunas sustancias Entonces cada vez que se tomó un vinito Tuki dealer ¿Ok? Que me pasaba a mí durante Pero a mí me pasaba que no me iba a acostar a dormir como todo Yo seguía de larguin Claro Porque soy una sacada Entonces tuve que entender que yo no Como si fueras un diabético Hay gente que sí y hay gente que no puede Y yo no puedo y eso es humildad Fueron años para llegar a esto Hace 18 años que voy a los grupos Ya sabemos cuáles pero no me no puedo nombrarlos porque soy famosa No importa Son tradiciones Son mundiales los grupos Nos mantenemos Somos de ninguna religión ni ninguna política A mí me pasa que fumo un poquito y tú Pero escuchá esto que te quiero decir No, pero te quiero decir algo muy importante Los grupos chicos son mundiales Están en todo el mundo Las entidades Esas No, este grupo está en todo el mundo Es reconocido y funciona y es lo más libre que vi en mi vida porque hay gente de todo tipo ahí somos todos iguales y eso es algo maravilloso Gente de todo tipo de clase social no importa nada y todos nos une que somos adictos Perfecto Y es maravilloso lo que se da eso quería decir y ahora digo que sí, yo estoy bien y además seguramente no me pasa nada si me tomo algo pero me siento bien con mi tiempo limpia y lo pierdo si me tomo una birra Me parece que está bueno porque cada uno tiene su sistema y su manera de entender cómo se relaciona con algunas cosas En este lugar hay un programa y todo un montón Digo, los que se sientan mal y no puedan parar vayan a este lugar que yo no lo puedo decir porque si me pasa algo a mí queda mal Es una tradición No puedo hacer promoción con la radio y la cine que son las tradiciones de este lugar Para no ser un mal embajador de una entidad No me lo permiten Hay gente que lo ha hecho como el... Ay, boludo no recuerdo de nada No, prende fuego a alguien No, no, no Espérate El que... Esperá, eh Un artista heavy metal de afuera Ozzy Osbourne Sí, genio ¿Cómo me leíste la... Y porque es Alto Palero Bueno, Alto Palero se acabó Ozzy Osbourne se recuperó donde yo me recupero que es mundial y uno de mis compañeros se recuperó porque lo vio a él Mirá ¿Entendés? Influencer Pero yo tengo que seguir pidiendo autorización Digo que esto funciona muchachos Hay líneas de ayuda y listo No hablemos más de esto porque si no es un plomo estoy parezco la madre de Cereza hablando todo el tiempo Pero pará Quiero hacer una... No, si usted quiere le hablo No, no, no Me parece que el mensaje ya se pasó y está buenísimo y está bueno que cada uno se conozca y cada uno sepa cuando es un momento de pedir ayuda o de dejarse ayudar porque esto tiene como un círculo virtuoso digamos donde los consumidores de cualquier tipo de sustancia la que sea sienten que lo controlan y en algún momento se pierde el control y viene la parte de buscar ayuda y no siempre es fácil por eso los adictos Acá no hay presión Por eso No necesariamente tenés que dejar de consumir para ir a los grupos Pero quiero saber esto Vas y pedís ayuda y hay 40 boludos que tienen el mismo problema que vos o peor ¿Reemplazaste con algo la manija que vos tenés porque la persona que tiene la tendencia claro digo te pusiste a componer más a escribir más te enganchaste con algún ejercicio ¿Con qué te enganchaste? Estuve 6 años No, no me di con nada me volvieron las ganas Me tomé la serotonina ese es el problema ¿Qué es eso? Junto con la otra me la tomé y me quedé sin serotonina que es la sustancia que segrega la felicidad la serotonina te la tomás O sea muchachos no tomen contentos la paperusa porque te la tomás y te tomás otra cosa Lo otro yo no soy no soy careta el vino es añejo el vino y la marihuana por ejemplo yo no me meto ahí ¿Entendés? Yo tengo como cuídense del polvito blanco Ok Y listo y pasemos a otra cosa Bueno Porque digo si quieren un día vengo a hablar siempre me dice mi mamá siempre terminás hablando de droga pelotuda No, es que por ahí no es droga por ahí es No, está bien pasar el mensaje Pero también por ahí es la relación que tiene cada uno consigo mismo y con bancarse ser quien es Exactamente ¿Y qué pasa? ¿Por qué vos tapás con exceso de lo que sea? Cuando dejas de tomar tenés que hacer un tratamiento porque se vienen todos los vantamas juntos Entonces hay un padrino una madrina hay un programa de doce pasos igual que doble A porque como no estoy lo puedo nombrar esto es lo otro ¿Entendés? Entonces y es un insight que es un programa que tiene que ver con la enseñanza budista y Jung tiene una sabiduría ese programa que te juro chapó yo voy por el noveno paso que son enmiendas ¿Viste? Que ustedes habrán escuchado que es no necesitas ningún psicólogo es maravilloso ahora tengo una terapeuta tengo todo y ¿qué me pasó? Después de seis años volví a tener todas las ganas que tenía ¿cuándo consumía? El problema es que me estaba matando tocaba hacía todo era un genio Harvard tenía unos escritos que decís porque sos vos pero a la enésima potencia y después ¿qué pasa? Se te cae todo estás una semana deprimido comiendo chocolate sí obvio tan tan no porque yo conviví toda mi vida con las dos situaciones digamos te levantaba con resaca e ibas a hacer lo que tenías que hacer ya después de un tiempo cuando era más chica dejé de consumir para tocar en la época de las Twizy de Charlie sí era como un quilombo pero después me olvidaba la letra me fumaba un porro me olvidaba la letra y si tomaba está así entonces era después el festejo venía después el after show el after estamos con Fabiana Cantillo ¿hay algo que hayas compuesto en esa época que te guste? ¿en qué época? en los en estos seis años que estás limpia que te guste mucho ¿ah, ahora? o en la época tipo en una mala época y que te guste mucho sí me gusta mucho había idas y vueltas yo siempre estaba tratando de parar ojo no me divertía nada tomar cocaína vamos a hablar claro entonces era un ir de vuelta con las pasiones y con la cosa emocional y en el medio componía perseguía pibes hacía de todo porque era el amor afuera es como ¿entendés? obvio una cosa de abandono que uno tiene cuando es chico después cuando es grande te bancás cualquier cosa la violencia el abuso el abandono cuando sos grande ¿qué pasa? no, no, no estamos hablando cuando sos grande pensé que me estaban cuando sos grande sale todo porque yo soy como una especie de psicóloga hice tanta terapia entonces cuando sos grande sale para afuera y entonces cuando eras chica te bancabas cualquier cosa y cuando sos grande viene un señor y te hace así y salís corriendo porque ahí cuando salís al mundo viene locamente ¿cómo se dice? no sé estoy explicando cómo se comporta el ser humano cuando sos chico te bancás cualquier cosa y después viene el problema cuando salís al mundo ese es el padre salir al mundo entonces ¿qué pasa? cuando no te bancás la realidad tal cual es porque es demasiado sufrimiento tenés que consumir y bueno podés parar para tolerar la existencia para tolerar la existencia pero eso cómo puede ser que algunos la falta de amor es la base de todo pero por qué eso negativo a algunos le entra en la cresta de lo positivo en vez de porque tuvieron más amor está bien pero es un buen aderezo en el éxito a ver hay mucha gente exitosa que de la mano del éxito y hay mucha gente que está mal que también se vuelca ahí pero la que está bien lo potencia con eso ¿me entendés lo que digo? no a ver vos me decís que alguien está mal nadie está bien si se droga escuchame vos decís que alguien está mal y busca refugio no es alguien está mal es que no podés vivir la vida los adictos no podés soportar el dolor es tanto el dolor que yo tenía una conferencia de prensa y no podía me agarraba la angustia porque te agarra de golpe te dijo te habló mal una amiga pum te viene Freud te explicó bien pero está linkeada con estar bien también cuando uno tiene éxito no migue no porque el éxito el éxito no es estar bien no no ya sé eso ya lo sé no hace falta me lo diga pero me refiero el éxito es un doble filo ok eso está buenísimo el éxito es ser feliz ok pero hay gente que piensa que el éxito va de la mano de eso claro esa gente no me interesa no che auto falopa claro mi amor pero no están no esa gente me parece boba obvio siempre me pareció boba a mí nunca me pudieron con el éxito ni con la fama ni con el dinero no me sedujo nada de eso me acuerdo porque he estado al lado de gente muy poderosa charlie spinetta y a mí me pudo me gusta mucho la música yo no tenía sobrepeso yo estoy en medio de toné ¿le das a la Virrex? no, no, no ¿a qué le das? comida, hidratitos polvito blanco también, la harina heavy obvio, yo no como más harina ni como carne, soy un pájaro porque me interesa también nadie sabe por qué se ve que en otra vida fue monje me interesa mucho la cosa de limpiar no te rías me gusta te dejamos hablar por eso porque vas sola y es una charla TED ya sé por eso es que no no, yo lo que estoy haciendo ahora es que me soy simpatizante del budismo de la palabra de Jesús que fue el primer comunista solo Jesús no la iglesia me interesa eso Buda sigo esas enseñanzas las estoy aprendiendo y me parece que va por ahí además de entender de que uno tiene las cosas que tiene porque se las merece y porque las eligió entonces eso te saca de afuera te saca la culpa católica vos sos responsable de todo entonces esto de te hace perder tiempo echar la culpa hace perder tiempo cuál es mi responsabilidad entonces qué viene adosado con dejar de consumir todo esto algunos no algunos se siguen quejando por los siglos de los siglos a mí me pasó seré que tendré tendré más neurona que lo demás y entonces ahora compuse un disco vamos al disco vamos al disco claro con cuna de piedra compuse un disco y lo produje yo y le dije flacos paren ahí ahora voy a producir yo me produjo Fito me produjo Charlie me produjo Pedro me produjeron los chicos me produjo Lisandro y recién ahora me doy cuenta que pude ¿sabes que sabía más de lo que pensé que sabía? y puse instrumentos celtas porque el disco cuánta data ¿no? sí estás en todos los rubros metida yo en todos los rubros siempre fui así pasa que nadie se daba cuenta cuna de piedra es porque yo soy luna en Capricornio que quiere decir cuna de piedra que quiere decir una infancia muy densa cuna de piedra y es celta por un montón de cosas no importa porque si no toquela ya ¿querés que toque una de esos? quiero que toques 20 temas el fogón que no lo conocés es nuevo esto por favor lo quiero conocer ¿qué querés? ¿tiro de gracia o la canción que le hice a mi gata? la canción de la gata quiero yo y después tiro de gracia a ver quiero acuerdarme de los acordes ¿dónde te fuiste luna? eras mi sol hermosura ángel de piel de visón es para vos esta canción porque te fuiste luna yo estaba ciega y oscura diste tu vida por mi seguro cambiaste todo el futuro eras mi sol mi único amor eras mi Dios mi sanación quiero decir quiero decir que al verte ir ahora lo sé nunca entendí arreglo de cielo arreglo de cielo me descuide un segundo me descuide un segundo sos mi cuna de piedra gracias por el amor nunca te fuiste nunca te fuiste tenía respirador y se murió de los pulmones ¿qué tiene que ver eso? no estaba cantando cuando le pasaba yo voy a hacer un sampler no me importa voy a hacer ah 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 tos tosamos escúchame podemos fogonearla con algo tuyo algo que te guste algo que es lindo esto era mío sí ya sé pero me refiero a algo algo conocido fogoneiro la mierda de siempre no después cuando tocas en vivo ahí va ahí por ahí sí no reniegues que son hermosos tus temas son todos hermosos ninguno es una garcha quiero decir acá no yo te entiendo quiero decir acá y los perdono a todos que información celeste es un disco que no es muy conocido por favor está en spotify no gano un mango si gano no me acuerdo por donde pasa no es por dinero no es por dinero oh es un tema que hizo no es por tanto es un tema que me hizo Pedro que tradujo de Almodóvar no hijo como Almodóvar porque yo soy tan molesto no me gusta me gusta pero lo peor es que yo como soy gaga tengo 60 ok 60 porque tarda en contestar la mina si estoy estoy toda operada mentira todavía no me operé me pongo así hoy arurónico donde en el orto bien y como que tenés ah entonces es verdad el mito que tenés un orto de un bebé prácticamente todo terzo no te ponen así en la boca acá me pongo acá te pones un poquito y acá si 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 está bueno está bueno me ves inflada no 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 me ibas a decir no en una época a mi me chupa un huevo yo no miento nada entonces en una época en proyecto 33 que hice el disco en vivo me puse botox y salí así y digo estoy idéntico a Susana Jiménez boludo quedé así Bruno Gelber entonces dije no me quiero matar estaba más gorda tenía sobrevivientes en los brazos cuando Babi me mostró la primer hicimos tres maipos yo dije no no lo voy a hacer estaba en Paraguay cantando por la cara uno es una mujer boludo estaba mal iluminada me vi horrenda y dije no quiero y Babi me dijo ya está no podés no faltan dos cosos teatros más para hacer el coso estaba en lo de Fito que esto es divertido por eso te voy a contar estaba cantando en ese momento con Fito hace un par de años en Paraguay la desolación total la nada misma pero como no uso drogas la nada misma ayuda a luego tener sentido pero la nada misma mismo tipo se acabó el mundo bajé a la pileta me quedé así y viene Mariano Otero en ese momento bajista de Fito que es otro loco crack absoluto y me lo encuentro y le digo estoy haciendo un disco en vivo y no me voy a ah yo hice uno y nunca lo saqué y dije lo hago y no lo saco listo y se me fue como sabiendo que estaba la posibilidad de no sacarlo exacto ok bueno eso no lo cuento que más quiero escucharte cantar yo quería ponerme una camisita linda que tenía bueno pero no reñigue las cosas que no hiciste volvé el miércoles quiero irme y volvé la loca estoy teniendo el pelo como cuando era más chica que tengo como un bes interesante que random que es por dios que es random que vas para el sorrio soy yo yo soy yo quieren que te haga Judith Oriana Junco a ver ay como le va caballero yo soy Judith Gabán yo soy una una vedette que no me fue nada bien entonces Fabiana me usa de secretaria y que hace como estoy en otra dimensión ella deja el cuerpo se va a descansar y a panescollo ahí va ella en general duerme en la bañadera le encanta dormir y me hace hablar a mi con la madre quiere hablar conmigo o no con ella entiende se lleva mejor con vos Judith mucho mamá quiere Judith Judith no quiere hablar con ella porque la madre la abandonó y ella ya tomó como para adentro de sí la cosa entonces directamente me manda a mi y yo como estaba en Zárate que tuve un padre que se vestía de mujer y yo entendí yo pensaba que si de una fiesta de frases y después entendí que no que todas las noches se vestía de mujer y salía y después trabajamos la calle juntos bueno señor me voy a retirar chao gracias yo Judith tengo mucha tos la puta madre quiero cantar estoy cansada que estudiarte que me entroste entre otro personaje ¿cómo se llama ese? no soy yo soy yo soy ¿chileno? Fabiola ¿chileno? Fabiola Castillo que me quieren los tetas en un momento conocen los tetas en Chile me dijo una cosa así como Fabiola Castillo y le digo no pero no entendió y entonces acá quedo un poco de chileno y yo estoy la cuestión es que quiero decir que estoy ya está que me entroste mirá vamos a comer ¿para dónde va a ir? me voy vuelvo a ningún lado que lindo que cante con esa no quiero cantar bien ¿hacemos ya fue? vamos a hacer este no hagamos Etileda dale porque es difícil ¿qué hago? ¿estoy bien acá? sí por eso los auris si querés monitorearte y manejar cuanto más lejos mejor del micrófono ah tenés razón me da fia que estas cosas hey Tileda a ver tu versión la inconsciente colectivo ese disco hermoso la versión que voy a hacer acá que es otra versión que no existe nunca es ah no está muy fuerte la guitarra no sí sí está muy bien mirá ah está re desafinada esperen un minuto porque tenemos un problema silencio como está afinada en mirá la afinémosla en silencio mirá es el sol es por ahí mirá hasta que te parió es el re ¿sabes qué pasa chicos? el afino en la baja un poquito en 432 entonces y el afinador no está está para el orto a ver ¿qué hago? ¿el afino en 440? sí dale entonces me vas a tener que esperar dale Eva 440 es la afinación universal digamos no es mentira la mayoría usa la 440 sí pero es mentira cerrala el micrófono Fabiana por favor mientras está fina no es un quilombo esto que yo tengo una afinadora acá mirá yo también lo tengo me da otro coso atención que aposí no ahí está un ratito de silencio por favor sí dale yo tengo acá silencio por favor Fabiana te voy a cagar a trompadas silencio viene por ahí es por ahí soy peligrosa no acá tengo mi amor mirá mirá lo tengo en cuerpo dale tenés razón se baja hablemos del 432 no hablemos de nada chicos hablemos del 432 ¿saben que me di cuenta? ¿qué? ¿qué? es buenísimo que vivo acelerada y enojada me está jodiendo ¿cómo está? ah ya lo sabían pero está bueno darse conmigo ¿por qué estoy enojada? digo no se te ve enojada igual no pero yo ¿por qué estoy acelerada? parar y preguntarse eso es un logro increíble aplausos porque nadie se amiga con sus miserias o no o si no ¿por qué estoy tratando mal a esta persona? eso le vendría bien a un par que no voy a nombrar hay muchos yo también soy maltratadora pero gracias a que me lo dijeron y yo escucho lo podés revertir gracias a a ver ahí va ahí va I'm a genius ahí se la recreé la tip no igual eso no lo hiciste vos lo hace un aparatito ahí automático mirá mierda le voy a decir a tu papá mirá mierda es buenísimo mirá mierda le voy a decir a tu papá bien porque lo voy a ver ahora el lunes si y va a cantar una canción con mi hermana está buenísimo tu papá me manda un señor un señor con una fotito que no veo el whatsapp me manda y me dice mi hija no se que y yo soy re solidaria bueno ahora escucho y después digo es Pablo que divertido vamos a la ducha porque mi manager la otra manager quiere que yo vaya a la ducha porque se copó con eso porque es una es una millennia en la otra bien esta que es Laura López que fue la de Charlie y la de Mercedes Sosa es peso pesado Laura vení que hablas con vos no mentira vamos a tocar ese es Charlie ese es vamos a tocar hay Tileda hay Tileda de García si señor con toda la cosa o entramos de limpita limpita pata estoy bien excelente no hable más basta nene no te metas Miguel quiero verte la cara brillando como una esclada negra sonriendo con ganas nena lejos 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 de casa no tengo nadie que me acompañe a la mañana ni que me den la inyección al tiempo antes que se me pudra el corazón y caliente estos huesos fríos nena vas a cantar dos dos tres mira hace la parte del teclado ahí va y entrando al cuarto volando bajo la alondra ya está la alondra ya está cerca la alondra ya está cerca de tu cara nena quiero quedarme no digas nada espera que las sombras se hayan ido nena no ves mi capa azul mi pelo hasta los hombros la luz fatal la espada de la nora no ves que blanco soy no ves no ves que blanco soy no ves bueno basta entera no me la saque así me la saque acá me encanta terminar así en un show no me la saque acá no porque hago esas cosas hago mucho stand up me da la sensación que me quedo el stand up es en serio o no que no entiendo bien si me ya me viste haciendo stand up estás haciendo stand up desde que llegaste está buenísimo ah si y si no esto soy yo bueno pero sos así yo soy así mire con los años aprendí a quererme más y entonces yo soy así después me da vergüenza pero por ejemplo después de lo de Andy Kurneshoff que fue un gran golpe porque realmente salí parecía la madre de Tutankamón entonces dije bueno o me opero o no salgo más en tele y me hice como unas cositas y me tomo unas píldoras de bien esta buena ortomonecular y además me fijo que ahora porque tengo 60 lo digo no que ya lo dijiste si pero es rarísimo decir 60 no decir el número sino decir que lo tenés ah bueno pero no me preguntaste tenerlo no decirlo es raro es raro pero igual estás de ese época de ser rockera hace 7 no porque soy no sabe que hace 7 años que estoy sola y limpia como sola no hay más muchachos o sea pasó algo pero para 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 pero sola quiere decir sin un compañero sin algo freelance o sin sexo también ¿no viste lo que fue mi vida antes? sin nada nada no me importa no virgen de nuevo bueno no se me había cerrado la que asco no está bien va por ahí no sé no me importa no me gusta a nadie me cambió el gusto antes me gustaban los raros pelilagro narigones después pasamos a los no narigones pero drogadictos que me había abandonado ahora viene uno y me hizo una boludez y a mí ¿estás para un ingeniero? no estoy para un médico sin frontera para que viaje un poco uno que hace cosas de verdad ¿un che Guevara? no te fuiste carajo porque se empecé como un suicida un poco el che era amigo digamos de la familia mía pero tampoco era pavada porque no yo no invito a la muerte un monje budista pero que no sé la verdad es que no me importa para balancear no me importa nada es que no estoy buscando la felicidad en un hombre en un otro pero porque le empezaste a buscar adentro si porque además le pasa algo a mis gatas y me pego un tiro como me pego un tiro me dejé cuando se murió mi gata no fui de gira con Fito le dije Fito la gata a la que le dedicaste la canción si no voy ¿cómo se llama? Luna Luna no voy y Fito se quería matar pero me entendió eso bien bien de él porque hay cosas que nos matamos con Fito pero eso bien se quería matar tuvieron que llamar a otra y dije no voy pero entendió que el dolor que te provocaba perder a un ser amado le entendió porque hay gente que no entiende el amor a los animales él sí entiende y a los gatos él es gato él y Charlie son gatos además en el horóscopo chino que tendrá que no bueno algo tendrá asociación libre tengo otra tengo una ganadera gay espectacular espectacular habla como el cocinero ese que se murió como Anthony Bourdain ese el franchute no no el gato Dumas espectacular estos auriculares y saben de todo estos auriculares son de plástico cardenia y ahí me empieza a inventar no pero no importa no vamos a escuchar no pero más allá digo me encanta me encanta de Tomá o sea sí hablemos vos tenés un carácter impredecible o sea podría no lo estoy haciendo así acá ya sé pero la nota podría haber sido una nota más tranqui más vertiginosa podría haber sido tensa podría haber sido alegre el otro día salí en la televisión pública y estaba re justo no lo vi pero justo estaba re tranca sí no sé qué me pasó que estaba buenísimo porque me veo y soy medio Muppet pero ¿sabes qué? me chupa todo un huevo porque como mientras siga este camino no tengo nada que ¿a él lo más? no a vos ay ¿por qué? ¿qué dije? porque no estoy nada loca lo peor que te puede pasar es que ¿te acuerdas de mi abuela Delia? y sí tiene algo la mamá de Pablo tiene un 50 igual tranqui lo peor que te puede pasar es una nota con alguien que viene con el cassette puesto y ya más o menos sabés que las respuestas que van a dar y qué sé yo ahí soy un Buda paciente o ya lo trato mal pero ¿sabes qué? perdón sí mi amor déjame hacer una opinión por favor cierranle el micrófono no en serio que vos no estoy jodiendo me invitan a vos te gusta él es muy psicológico tus dos hijos son psicólogos quiero competir bien y le gusta buscarle la explicación a las cosas y ella como que no es porque es no 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 mi amor soy inteligente y reciente por eso pero hablando pero además me juego juego el personaje de me chupa todo un huevo a ver qué porque me divierte jugar te explico entonces porque lo hago todo tiene un sentido y no se me pasa una lo que pasa es que me gusta ser así porque es como y es subversivo no me importa nada o sea puedo estar toda maquillada toda mal y me la banco no me importa cómo salgo cómo no un amigo me dijo che pareces una vieja de mierda y le digo pero no sos pelotudo entonces me empecé a cuidar pero la verdad es que estoy cada vez menos para el afuera me parece que por ahí no es y me divierte pero para qué te pone así hoy alguno único entonces para salir bien porque soy mujer y soy humana boludo no pero para saquémosle lo de mujer ponele que todos los que laburamos delante de cámara tenemos yo soy escultora les cuento soy artista plástica entonces tiene mucho que ver con que me veo y me quiero ver bien porque me gusta la belleza pero todos todos nos queremos ver bien o lo que consideramos que es bien sería genial que no me ponga nada pero no llegué hasta ahí todavía una cara linda ya lo sé pero por eso te estoy diciendo que no me opero pero a ver yo tuve una cara linda toda mi vida y nunca me di cuenta siempre persiguiendo un boludo que no me daba bola chicas le debe pasar a muchas chicas esto no y me miraba y digo porque sufrí no me acuerdo de momentos lindos son todos estresantes todas cosas entre querer dejar la cuestión y no poder el novio y la cosa de vivir una vida así como corriendo no nunca viviste no era por ahí nunca no era por ahí nunca viviste nunca viviste ahora que llega no perdón no no digo alguna vez viste un amor que consideres sano recíproco y bien que lo hayas disfrutado aunque sea muy poquito tiempo el no sano era yo la huel de arena con Fito al principio o sea todos eran buenos lo que pasa es que yo me broto después porque era muy celosa muy insegura muy celosa que lo que nadie se espera de una rojera linda después se meten y aparece porque la gente se me ve porque uno tiende a pensar que alguien que logró que logró cosas grandes en la vida que alguien que está en la historia de la música y alguien que Charlie se la banca y está seguro de sí mismo y no es así ninguno de esos se aseguró me está jodiendo dale se ve Luis era el mejor porque era bastante equilibrado Charlie es el más revolucionario y bueno ¿entendés? es como muy es como yo lo único que yo entré en tratamiento y él no ¿entendés? entonces Charlie es abandono lo que tenemos todos además de tener talento el talento no tiene nada que ver con la inteligencia emocional Fabi ¿y no crees que ese abandono es lo que hace que busquen cosas que tienen que ver mucho con la mirada del otro y con la aprobación del otro? ese es el problema y después cuando estás expuesto para bancar eso tenés que yo ya estoy en otra porque te digo que gracias Andy porque me sacó como Matusalén porque pasé lo peor que se puede pasar que es tengo más arrugas de las que viste cuando el HD te ves horrendo es como llegar al igual yo creo que uno se ve más defecto de los que le ven no ya sé pero digo a mi edad aceptar de que sí tenés arrugas flacas y sos así no son nada importantes tampoco no hay como un cimbronazo y después digo no me miro más pregunta volviendo a lo de ejemplo de Charlie igual me importa no soy perfecta mentira que no me importa mi celulitis y me importa así dígame volviendo a Charlie número uno en la cresta total el número uno cuando estaba en la cresta es cuando yo lo conocí bueno y por qué ahí te digo por qué siempre cuando uno está en el mejor momento lo linkean con la falopa ¿por qué lo linkean? no lo linkean sucede ¿pero por qué sucede? porque sucede pero hay gente que no Messi no toma falopa no pero hay gente que sí ya sé pero por qué te digo depende del trauma que tengas ¿entendés? ¿entendés lo que voy? porque la exposición ya lo hablamos explícitamente vamos de nuevo no se trató y ella sí para tolerar porque las mujeres somos más inteligentes para tolerar el flagero de la existencia de estar tan expuesto con máxima vulnerabilidad hay gente que necesita una escapatoria de eso y esa escapatoria que por momentos te da éxito te da felicidad y te evade de la realidad después te deja más tirado que antes ¿por qué? porque el éxito te hace ser un tirano entonces si vos sos un tirano no quiere decir que se saques el trauma del abandono porque hay gente que es tirano y no se droga en el caso de Charlie mío sí pero no voy a hablar de Charlie entonces la exposición no está buena porque te saca el ego al mango yo tenía otras cosas de anteriores muy espirituales que me salvaron la vida y además tiene que ver con la humildad tiene que ver con decir solo viejo hola que tal necesito ayuda eso lo hace más una mujer que un hombre porque el hombre no puedo solo cagaste viejo entonces la frase genial acá es necesito ayuda porque no estamos solos en el mundo somos un hombre somos una te cansaste no es excelente lo que estás diciendo nosotros generalmente hablamos todo el tiempo y cuando viene alguien que habla y está re bueno cuando viene alguien que es inteligente y que está diciendo cosas importantes está buenísimo pero sabes lo que me parece lo más inteligente de lo que estás hablando hablar de la vulnerabilidad exacto porque todos todos pifiamos todos tenemos miedo todos necesitamos ayuda en algunas cosas y más en ese momento del mundo que se está yendo re al carajo es importante yo lo que me pasa a mí es que pregono con mi ejemplo me parece que dejar todo tipo de estupefacientes que es difícil yo lo entiendo pasa que yo lo tuve que hacer porque cada vez que tomaba cada 15 días me iba al carajo o sea tres días sin dormir me tendrían que buscar no sé dónde no sé con quién estaba y después volvía a mi vida y hacía ¿entendés? toda la terapia todo bien no es que estaba todo el día re loca no me iba al carajo y volvía no podía conmigo eso es una verdadera adicción igual la manija que tenés la energía que tenés eso viene de antes la verborraje que tenés hace que cualquiera cuando vos decís hace 6, 7 años que no tomo por ahí diga ¿qué? así está tipo sobra así está clean tiene esa manija imaginate por eso que yo dormía por tres días y pintaba murales y hacía con con Basterrica hacíamos ¿cuántas cosas hiciste? muchas cosas vivió 10 vidas 10 vidas vivía con Fito en Pampa y Estoma que no volvía nunca a casa mi amor pobrecito ahí lo dejé solo pero compuso unas cosas bárbaras viste cabía tierra ¿querés tocar algo? lo que ustedes quieran lo que vos quieras lo que vos quieras voy a tocar una canción que no saben de información celeste que tiene que ver con esto dale cuidado con la soledad cuidado con esta ciudad ten cuidado que las duendes no son duendes ya ten cuidado que las luces no iluminan más no pienses en lo que pasó es la musa de la noche que te viene a hablar ella sabe confundirte para no soñar días y días y cigarrillos mortales con tus amigas flores y cardos y los milagros esperan en la ceniza yo te puedo ayudar de alguna forma yo te puedo sacar de la sombra como vos a mí una parte chiquitita esto es información celeste hermoso y está producido en el 2003 de 2002 a 2003 por Kai Gutiérrez y Marcelo Capazzo que es una cosa maravillosa que es una especie de mezcla de electrónica con guitarras medio Beatle y nadie se enteró la voz la tenés cero está hermoso ah porque hago clases tomo clases con Marisa Mere tomo clases entreno hago todo y si no se cae todo viejo ahora sí que hay que hacerlo muchachos después de los 50 si querés estar bien vivir en este plano digamos que necesitamos el cuerpo ya que estoy me lo pongo como puedo mejor ¿me entendés? tiene una mezcla de frivolidad y también tiene una mezcla de no voy a ser una monja budista me quiero ver bien mientras entonces uso mi cuerpo como si fuera una escultura y me falta me pongo el tengo como una cosa con la estética que tiene que ver con el arte no solo con la frivolidad y si es frívola ¿qué me importa? bastante mejor claro porque tampoco la pavada escúchame ay son frivol así belotudo información celeste vos decís o sea te parece un discazo que pasó más desapercibido de lo que te gustaría invitás a la gente a la gente que lo escuche más si por favor vamos con uno porque si no se confunden tengo información celeste de que se ríen ahora hija del rigor super amor todos discos con Spotify todos discos con mis temas solos y ahora viene cuna de piedra pero en algún momento escúchame en algún momento te enojas con el público en términos de el público never never con los productores pero porque porque no difunden tanto cosas que para vos son valiosos no entendieron nada porque me tenían miedo ese es mi resumen y los entiendo porque ves una mina completamente sacada que tiene fama de drogadicta soy una pesada soy muy insipida entonces entiendo todo ahora entiendo que mis novios me dejaban porque era una pesada y me metiste en los cuernos pero yo era una loca que los perseguía yo te perseguía a morir tipo soldado descalza bajo la lluvia ¿me entendés? lo mío era una guerra nadie yo sé bien ahora contra quién tiene que ver con mis padres pero digamos una sacada el desamor te hace hacer cosas increíbles entonces después te tenés que amigar con eso y amarte vos lo que no te pudo dar tu mamá y tu papá no me rompan mal las bolas ya fue hace esa cosa biodecodificación constelación todo eso hago hiciste ¿sirve? sí eso es lo que sirve porque Freud ya fue digamos no ya fue es una entrada a entender nuestro cerebro pero bueno en principio de siglo ahora hay decodificación genética y constelaciones y yo les recomiendo que lean un poco la mentalidad no sé cómo se dice budista que habla de que hay reencarnaciones y que somos responsables eso es maravilloso porque entonces te empezás a ver todo primero te da bronca ah como no le voy a echar la culpa a nadie ahí sí no lo siento porque este hijo viste toda la culpa no y hay otra cosa que es genial que está en la Biblia y están los budistas que es honra a tu padre a tu madre no matter what pero no hay decisión ahí así dice la Biblia no matter what no matter what claro la Biblia bilingüe no Moisés bajó con las tablas que decían eso bajó Moisés con las tablas ¿quién? ¿quién? en la Biblia ¿quién dijiste? baja Moisés con las tablas con toda la data ¿de dónde baja? del monte Sinaí ah no tenía ni idea y baja con las tablas era una puesta en escena de Dios sí se había puesto ácido hialurónico con el HD de esa época olvídate con un arnés y con pink y estaba Andy que era Dios en serio que pasen al frente los que escribió los 10 mandamientos y pasan Moisés honrarás a padre y madre ¿qué es eso? no matarás no robarás no desearás la mujer del prójimo ya machirulearon la machirulearon de movida no honrarás la mujer del prójimo no matará no mentirá todo lo que hacemos nosotros eso que te quería decir y me salió como una asesiosa ¿qué cosa? el nuevo personaje me salió ahora una asesiosa que sabe mucho estudio teatro con Luz Palazón ¿saben qué pasa? escúchame ¿pero estudiaste teatro? estudio teatro ¿estás estudiando? ¿con quién? con Luz Palazón y escribí una película ¿qué hago con mi tiempo libre? escribí un disco y una película voy a la noche y veo Netflix Amazon ¿cuántos años te gustaría vivir? no pienso eso pero si viene alguien y te dice escúchame retrocedería 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 pero pará no existe esa posibilidad te dice podés vivir 300 años ¿firmás? o sea implicaría que va a haber un montón de gente ¿se congela hoy como está? no ya sé lo que quiero morir y nacer de nuevo pero acordarme lo que pasó en las otras vidas y si todo el mundo me pregunto si quiero vivir 300 años pero es mucho más fácil porque quiero hacer la cosa normal me cuidaría los dientes no tomaría nada raro no olas no escuchá encontrarme con mis muertos queridos ya me preguntó qué quiero hacer no quiero vivir 300 años quiero otra cosa puedo pedir ¿pero crees en morirte y en eso? obvio creo que soy budista creo en la reencarnación soy como simpatizante budista ¿por qué no? le di like a un Instagram budista además soy iniciada en Criayoga ¿qué perdón? le di like a un Instagram budista soy seguidora del budismo pero con menos responsabilidades sí ¿cómo te llevas con las redes sociales? empecé como me auto boicoteé mi propia ponele carrera porque yo vivo de esto porque desde que no vendemos más discos para comer yo me gasté todo el capital en el 2000 antes de que me internaron la segunda vez 60 mil dólares vendí un departamento y me quedé en pelotas y nunca más porque después la economía fue un desastre pude entonces vivo en una casa alquilada y si no canto no morfo y ¿sabés qué? me revienta pero me gusta porque te obliga a ser uno más tocar en vivo ¿es eso? no me queda otra no por eso porque ya los discos y todo es Spotify y todo eso no es para vivir y alquilar no, no hay nada salvo Bruno Mars obviamente pero me refiero ¿por qué Bruno Mars? porque son temas que tienen 250 mil millones hoy bueno, yo estoy trabajando acabo de firmar contrato con Espantapájaros que es un pibe que me parece buena onda el disco sale el 13 de ah, los voy a invitar el 11 de septiembre hay toda una cosa celta pero siento en el violiche que comparte el bebé con los dueños perdón, me olvidé los nombres la Viola Bar Viola Bar el 11 de septiembre nació mi abuela las Torres Gemeras y el Día del Maestro me gusta el 11 me gustan los números y después el 13 sale el disco en todas las redes de septiembre pero ¿de qué estaba hablando? hablo mucho no, yo te quiero hacer una pregunta ¿tu casa está ordenadita? ¿está toda linda? ¿tiene paz budista o es rock and roll? es una mezcla porque no creo que se pueda porque hay muchas cosas yo pinto escucho música veo tele y es grande es una casa como vieja como si fuera una casa de estancia vieja que tiene dos cuartos cocinará y un jardincito en el que enterré una pelopincho gigante porque era como un yogur hoy justo hablamos de pelopinchos ¿cuántos litros de agua necesitas? era la más grande ok, que es como todo esto y digo y la puse y digo pero es un yogur el empecé era celeste y un día digo los muchachos de Aiza que vienen a destapar le digo ¿ustedes quieren hacer una changuita? y enterramos la pile enterramos la pile y chines pará, pará, pará ¿entiendes? pará, pará hicieron el cuadrado el hembra no, el redondo el redondo y metieron o sea, solamente está impermeabilizado el agujero y donde desagua no, el agua queda porque la voy limpiando siempre queda agua conviene a los pileteros hacerme todo el servicio ha sido muriático cloro todo el agua no sé, ha sido muriático me da miedo ¿qué me estás diciendo? mientras vamos tirando estas datas voy a hacerle un gran favor a la producción de tus shows el 23 el 23 vas a estar en Escobar en el Teatro Municipal el 24 en Caseros en el Teatro Paramount el 30 en Quilmes en el Teatro Cervantes el 31 en Floresta en el Teatro Gran Rivadavia a Full Banda en el Gran Rivadavia que está tremendo algunos no voy a decir porque no quiero porque son muy grosas dos chicas muy grosas pero no quiero usarlas para promocionar son muy famosas ahora espera pero después sí voy a promocionar a Inés Esteves que viene a cantar un blues divino conmigo a Gabriel Carámbula a Claudia Puyó a Fena de la Mayora a Cristian Huber pero hay sorpresa todavía mira sí empecé a invitarme cuando no parás digo ah no cagué se me juntó es como nunca voy a cantar sola y en el medio viene tipo la chilena Fabiana Castillo no no ¿saben por qué hice eso? tenemos tiempo me tengo que ir no 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 porque vamos a sortear podemos regalar entradas para el show en el Gran Rivadavia Evelyn me tenés que hacer las mechas más de arriba bien perfecto otro reclamo quiero que me enterré la pelopincha Martín no digamos nudo porque la dueña no soy yo no digamos nudo bueno pero es tierra que total nadie está escuchando escucha tocamos algo más es tierra es tierra que donde hiciste el agujero no rompiste una pared no era cemento alizado no 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 y rompieron un caño que tiene que ver con el gas de todo el edificio no te puse cemento abajo pero tuve que comprar otra porque se me empezó porque primero era tierra ok ajá entonces yo desde mi cuarto que se ve el jardín que es divino es toda de maderita veía esto y no al nivel se me desniveló la pileta y era oh porque era la tipa no se droga pero está re loca con el orden los niveles entonces le digo babi que es mi manager y entonces ese día me he ido al campo el campo es gratis viste entonces me voy ahí a mi familia y entonces la dejé y cuando volví estaba mal puesta hubo que sacarla finalmente hubo una pileta que se pinchó hubo que comprar otra quien es babi tu manager mi manager y porque ella se encarga de la pelopincho porque era mi persona porque se debe encargar de todo no 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 es el miders no en ese momento ella era persona y yo le pasaba una guitarra yo soy una mujer sola boludo que se me rompen los caños y que hago que te piensas que soy plomero no entiendo nada hago un montón de cosas pero es una casa con dos gatos tres tiene jardín hago todo pero hay momentos en que tengo que componer acaban de pedir una canción en el chat que me encanta la tenés una tregua para hacer tocar no pero la puedo cantar la capela y si buscamos los acordes en internet allá arriba que volví de nuevo no es mía por favor no me acuerdo nada la hice yo sin es hermosa esa canción bueno para tomate tu tiempo la letra la tenés ¿acordás? ¿nos despedimos con esta? ¿o cómo hacemos? toro no te veo con el maestro hagamos despedamos con esta y ya fue y listo con ya fue nos despedimos dale no sé los acordes hace frío a ver yo busco los acordes ¿y qué pasa con el wifi? ¿y si la cantamos a capela? no si no la sé tocar soy un papelón hace frío hace frío todo el día el invierno quiere volver a irme a rezando con el tiempo de las penas pude llegar a tigre gente que se ocupa de otra gente y le quiere hacer mal está mal se ilumina se ilumina la burbuja que me cuida y quiero ayudar a todos y no hay que decir más nada ya no hay que hablar no necesito más nada yo sé que te llamé esa tarde que volví de Nueva York yo sé que le pedí al de arriba una tregua por favor yo no estaba bien un acorde por culpa del fin comenté los cables correctos y los toquí más bajos y na na ni na y aparece el bambino a no ti na ni no es la versión ese video voy a confesar es hermoso estaba sindor yo tomando chocolatada sos un amor te lo dejamos ahí tomando sindor chocolatada ya está ya sé estaba fría y te garcás encima en medio del clip no idiotas no estaba sindor sin dormir no hace falta la segunda vuelta ya se había entendido pero yo no entendía no conozco esa folclore yo no podía creer que yo hacía esas cosas y sufrí mucho no se nota nada pero no había dormido y me tuve que meter en el agua de la pelopincho enterrada no boludo ese video miren el video no saben nada de mi todo culpa de quien de nadie basta de culpas basta de culpas sabes que todo era culpa tuya te encontré que respiras como si te cansaras mira yo te voy a decir todo lo que aprendí de vos hoy que me suspirás no no puedo respirar yo te voy a decir todo lo que aprendí cuénteme ay me encantó aprendí primero contigo aprendí las constelaciones familiares el tema de la culpa chusmear el budismo que es algo que me noté para hacer ahora tenés un padre muy inteligente también pobre no le da tu agenda no 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 si yo soy bastante yo soy más inteligente no digo que venís de un padre no sé quién es tu mamá pero venís de un cabezón importante si budismo constelaciones los gatos tres que si le pasa alguna mascota no se trabaja es una otra otra buena cosa eso lo entendió Fito cuando se fue Luna ok papa y estomba vivían ella no iba nunca que ve ahí si yo estaba estaba persiguiendo loquita de la guerra una guerra yo salía en patas y lloviendo a buscar en una guerra conmigo misma yo no le he hecho la culpa a nadie entendés ¿cómo se llama el personaje de anteojos? Fabiola Fabioli Judith mi amor que más tengo mucha memoria el gato Luna la gata que más es ordenada puso la pelota pincha torcida las dicográficas no entendieron información celeste no entendieron eso le tenían miedo está todo en el Spotify van a tocar Fena va a tocar Bambino Claudia Puyo ¿en dónde? Fena de la Machuola en el Gran Rivadavia tenemos entrada para regalarla el Gran Rivadavia es muy importante porque eso no se da siempre no está toda la banda Marisa Mene con coros y toda la banda y dos artistas que ahora son muy importantes pero que no nos vamos a colgar de ellas que tocaron otrora con mi violera que es Marian Pellegrino listo no vamos a spoiler más nada que tenía una banda que se llama Lucila Cueva listo no vamos a armar pistas y el lugar y el lugar donde ella se rehabilitó es un lugar que tiene sedes en todo el mundo pero que no se puede nombrar porque si alguien se manda un cagadín y después derrapa hace que armar al lugar salió después de doble A Ozzy Osbourne son doce pasos va por el nueve hay que tomarse hay que tomarse las cosas en serio Fabián Alantillo podemos hacer ya fue y nos despedimos con ya fue y la semana que viene va a ser columna fija pero viene con camisa y más peinada y más ácido hialurónico yo no me doy cuenta de que está mal el pelo no está hermoso el pelo divina yo no voy a hacer botox en el pelo que también está bueno no no vas a ver lo bien que queda botox en el pelo tengo un problema con el hablar mucho chicos ¿serio? si no puedo parar pero no se nota al aire no se nota es como las arrugas ella fue yo me bajo de este tren choca contra una esto tiene que ver con dejar ya no me divierte después mira ahí de nuevo volar irse lejos y los mirar todos esos soles ropa lejos de la gente si queremos cantar todo vengan de los techos van a salir cuando sepamos donde me fui no me digas nada no lo necesito si no fuera por amor no se si me queda mía ya no quiero estar acá yo me largo de esta fiesta ya nada es de eso si me voy estoy bien no me molesta ustedes canten yo les hago lo suyo esta parte me gustaba y y buenos aires van a venir tengo tiempo para elegir la deyes del juego chau nos vemos luego solo yo me bajo de este tren bien yo me bajo de este tren ya no me divierte sube más más ya lo fuimos no nos vemos nada pará como dice vamos a charlar media hora más pare la música Pipo esa es genial como es Pipo ah Pipo Pipo Chipolati cuando estábamos con los tuis Pipo ¿ves Pipo? no le importaba nada ¿en serio? yo mamé de ahí porque yo era la cantante de Pipo y Melingo yo no era Fabi en ese momento me llamaron a ver llamemos a la rubia para cantar y resulté que era mucho más poderoso de lo que ellos pensaban y yo también y Pipo decía para la música era buenísimo un stand-up pero él pero es un performer vivo Chipolati fuera de músico yo aprendí de él es comediante yo aprendí de él y ¿saben lo que aprendí? viste que en Argentina somos tercer mundo fallan las cosas y para tapar el agujero de la falla en vivo empecé a hacer chistes y de ahí me salió mi stand-up de la tristeza sale la genialidad retinemos uno con lo ganado con esa frase se despide Fabián Acantino en el Fogón de Últimos Cartuchos gracias por venir de nada Últimos Cartuchos qué lujito que nos dan